Cameron Michelle Díaz es una actriz de cine y modelo estadounidense retirada. Saltó a la fama en la década de 1990 por sus papeles en películas como La Máscara, La Boda de Mi Mejor Amigo y Tell Something About Mary. Otras películas por las que es conocida son Los Ángeles de Charlie y su secuela Los Ángeles de Charlie, al límite, por darle voz a la princesa film en la franquicia The Shrek, The Holiday, Night and Day, The Green Hornet, Bad Teacher, The Other Woman y Annie. Ha sido cuatro veces nominada al Premio Globo de Oro por su participación en las películas Being-Malkovich, Vanilla Sky, Gangs of New York y Tell Something About Mary. En 2013, fue nombrada la actriz mayor de 40 años mejor pagada en Hollywood. Cameron Díaz nació en San Diego, California. Su madre, Billie Early, fue un agente de importaciones y exportaciones y su padre, Emilio Díaz, nacido en el condado de Los Ángeles. Trabajó en el departamento de oleoductos de la compañía petrolera de California Unocal durante más de 20 años, hasta que se retiró en 1998. Su padre era cubano de segunda generación, descendiente de españoles. Sus abuelos se establecieron en Ibe City, Tampa, Florida. Es de ascendencia cubana, inglesa, española, alemana y cherokee. Tiene una hermana mayor, Chimene Díaz, que nació el 5 de junio de 1970 en San Diego. Asistió a la Long Beach Polytechnic High School y compartió clase con el rapero Snooto. A la edad de 15 años comenzó su carrera como modelo. Cameron Díaz firmó un contrato con la agencia de modelos Elite Maadal Management. Después de terminar el bachillerato, se fue a trabajar a Japón, donde conoció al director Carlos de la Torre. A su regreso a Estados Unidos, Cameron, que contaba por aquel entonces 17 años, se instaló con de la Torre e iniciaron una relación que duraría cinco años. Durante los años siguientes, su carrera de modelo la llevó alrededor del mundo, trabajando en contratos para grandes compañías. Posó para diseñadores como Calvin Klein o Levis, y fue portada de la revista Seventeen en julio de 1990. Su primer trabajo como actriz fue en un cortometraje softcore de 1992, SHES No Ángel, dirigido por John Rutter, y en el cual interpretó en el papel de Chica desnuda. En 1994 fue seleccionada para ser la contraparte femenina de Jim Carrey en la película de Chuck Rusell La Máscara. En este primer papel cinematográfico apareció únicamente como una rubia alta, atractiva y sensual. Sin embargo, Díaz pronto demostró que tenía también cualidades interpretativas con su participación en otros filmes dirigidos a un público más exigente, como por ejemplo Feeling Minasota. Luego vinieron éxitos como la comedia romántica La Boda de Mi Mejor Amigo, o la comedia Teres Something About Mary. Se arriesgó al aceptar un papel en Being-Malkovich, y por su parte el director Oliver Stone se arriesgó al darle a ella un papel en Annie Given Sunday. Díaz tuvo éxito en ambos papeles, que la consagraron como actriz. En 2000, Díaz se unió a Drew Barrymore y Lucy Liu para coprotagonizar Los Ángeles de Charlie, un remake en tono de comedia de la famosa serie de televisión de finales de la década de 1970. Al año siguiente, Díaz prestó su voz a la princesa Fiona en la exitosa cinta animada Shrek y trabajó junto a Tom Cruise en Vanilla Sky. Sus siguientes proyectos incluyeron The Sweet Sting y la épica Gangs of New York, de Martin Scorsese. En sus zapatos, de 2005, y The Halladei con Kate Winslet, Jude Law y Jack Black, en 2006, fueron otras películas de gran éxito para Díaz. El 22 de junio de 2009, Cameron recibió una estrella del Paseo de la Fama de Hollywood, en Hollywood, California. En 2009, repitió rodaje con Tom Cruise, esta vez para la película Night and Day, que en parte se rodó en España. En 2011, rodó con el director Jake Kasdan la película Bad Teacher, y luego interpretó a Lenore Kasse, una periodista, en el remake de la película de 1940 de Green Hornet. Díaz fue incluida en el top de mujeres artistas consumadas de la revista Theogold. En 2014, Díaz interpretó el papel principal antagonista como la cruel señorita Kalin Hannigan, a cargo del orfanato de una nueva adaptación cinematográfica del musical de 1977 a Nye. Al margen de la interpretación, Cameron Díaz ha publicado varios libros de fitness, salud y autoayuda, en colaboración con Sandra Barck, como Ama tu cuerpo, el poder, la fortaleza y la ciencia para lograr un cuerpo sano y maravilloso y de la Anyevati Book. Aunque en 1997 la revista Timela citó en un artículo diciendo que tenía misofobia, Díaz negó tal afirmación el 26 de junio de 2009 en la edición de Real Timewitt Wilmar, explicando que un pequeño comentario hecho por ella 12 años antes respecto a los pomos de las puertas de los baños públicos se había exagerado de manera desproporcionada. La actriz fue vocal en su apoyo a Al Gore para las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2000. Díaz llegó incluso a llevar una camiseta con la frase You want to vote for a son of a Bush, durante la promoción de la película Los Ángeles de Charlie E. Díaz se ha involucrado con el Irak and Afghanistan Veterans of America, la primera y mayor organización sin ánimo de lucro para veteranos de Irak y Afganistán. El 15 de abril de 2008, su padre, Emilio Díaz, murió de neumonía a la edad de 58 años. Tras romper con Carlos de la Torre, con el que mantuvo 5 años de noviazgo, Cameron ha mantenido relaciones sentimentales con personajes públicos como Matt Hillen, Jared Leto, con quien mantuvo un noviazgo estable de 4 años, Justin Timberlake y Paul Schulford. Durante su noviazgo con el cantante Justin Timberlake, al que conoció en los 2003 Kids Choice Awards, sufrió un altercado con un paparazzi a la salida de un hotel en octubre de 2004. Cuando el fotógrafo y otro hombre trataron de fotografiarlos, la pareja les quitó la cámara. Las imágenes del incidente aparecieron en Ash Weekly. Los representantes de la pareja adujeron que se les había tendido una emboscada y habían actuado en defensa propia. En febrero de 2007 días demandó a American Media Incorporated por difamación, después de que el National Inquirer anunciara que estaba engañando a su entonces novio Justin Timberlake con un productor de televisión. Finalmente la revista se disculpó y reconoció que la historia no era cierta. El 6 de enero de 2015 se dio a conocer que la actriz se había casado con el músico Benji Madden en Beverly Hills, lo cual fue confirmado posteriormente. La boda se realizó a poco menos de un mes de haberse comprometido. El 3 de enero de 2020 anunció a través de su perfil de Instagram el nacimiento de su hija, Radix Madden. Gracias por ver este vídeo. Suscríbase al canal.